¿Cómo se van a poder explorar? Muy bueno todo, todo de cosas que no he visto en toda mi vida. Hola, mi nombre es Claudio Ose, soy profesor de la Escuela Gabriela Mistral de la región de Aysén. Hoy, una experiencia única, los estudiantes quedaron maravillados con la actividad, pudieron experimentar, pensaban que era un museo como de los tradicionales, donde no podían interactuar con la dependencia, y tanto a ellos como a los papás les fascinó, quedaron ganas de seguir explorando acá el museo. Como la electricidad pasa por todo su cuerpo así, se pasaba por todas las personas, le tomaban en la mano. Lo que más me llamó la atención fue el terremoto que presenciamos. La vez pasada no estaba la parte abierta de astronomía, y le dio un sentido distinto también a la visita, pensando que también hace poquitito tuvimos nosotros en la zona un eclipse parcial de luna, entonces viene a complementar las actividades que se hicieron en la escuela la semana del eclipse. Entonces los niños, los papás van a llevar una experiencia para compartir con el resto de estudiantes de la escuela.